Hola, ¿qué tal amigos de Cipse.com y de Novedades Quintana Roo? Estamos en el Parque Cabá. Está por iniciar el festejo de su 23 aniversario. Fue decretada Área Natural Protegida Estatal. Hay diversos eventos a lo largo de tres días. Hoy están asociaciones civiles ambientalistas dando algunos talleres a las personas que se acercan a conocer parte de la riqueza que tiene Cancún. Decenas de niños, de jóvenes y de adultos están en estos momentos aquí para festejar el 23 aniversario del Parque Cabá.